No puede ser otra cabecita de esas, no me gusta Dos de escopeta y ya Toca por acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Desactivado Un tarro de porquería y ya ¿Cómo así este loco no estaba acá? ¿Acá fue donde se me cayó la llave? Si fue acá no la veo Creo que fue acá, ¿no? Yo le disparé el cosito que estaba acá Aferir la llave Me la han sabido robar Véanla Llavecita Véanla, véanla Sospechoso que me estén dando tantas herramientas De momento es loco de la cabeza gigante esta Ha pasado desapercibido Yo creo que es que ya nos tiene miedo No hay otra explicación No, evidentemente no va a estar ahí después de tremendo accidente Esta señora y sus preguntas Todavía no han leído ¿Lo has averiguado? ¿Lo has averiguado? Ama atormentar a los demás Tiene que demostrar que él es el que manda Suelta el anzuelo Y deja a su víctima trastornada Sus trampas profanas Cuando me pasó a mí Mis ojos se abrieron Pude verlo Pero ya era muy tarde Tenía que saberlo Debía conocer la verdad Y eso hice ¿Y este loco qué le pasó? ¿Y ahora por qué aparezco acá? Uy, ese rato El del capítulo 1 Bueno, me voy a ir porque ya voy a entrar en este capítulo esta parte Y no quiero gastarme en nada Y tampoco voy a seguir a la señorita Y no quiero gastarme en nada Con violencia eso Que cuadro más loco Listo, supongo que me están invitando a entrar, ¿no? Y yo como no me hago rogar Pues entro Jeringuita Porquería Más tuerquitas Maletíncito Y una granada Interesante A ver cómo vamos montados Magnum, escopeta Revolver Y cosito de esto Vamos a ver qué vamos a crear El eléctrico también paraliza, ¿cierto? Creemos Uno y dos Y hámonos de momento así Escopeta La magnum Que no la quiero gastar Vengámonos las granaditas que ya hay dos Y vamos Y vamos Y aquí más tuerquitas Más tuerquitas Más tuerquitas Ese loco tiene las De Las que explotan Un tiro a la cabeza de muerte, ¿cierto? Sí, sí No murió No murió, no murió Y el problema es que ahora se acerca Se va a parar, espérense Ay, las perdí Yo que quería recogerlas ¡Ay, ay, ay! Ay, no, es que eso no se podía recoger Uy ¡Ay, qué mentira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice ahí? Un pedazo de mapa. Quería recoger los explosivos. Nos está dando mucha porquería ahora. Por favor, estamos completos. Y avanzamos. Bueno, alguien está dando tiros a lo loco. Suena así. Allá habían balas. Véalo, 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 véalo. Visco, 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 visco. Uy, ahora sí. Ahora sí se puso... Muy peligroso. Ah, muy bien, muchas gracias. No, es un carajo. Prendan la luz. Gracias. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Uy. 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 Uy, que me trago una trampa. Que me la trago, que me la trago. Ahí hay otra, ahí hay otra. A ver, denle al cadáver, denle al cadáver. Eso, eso, eso. Vamos a creer el cadáver. Bien. Uy. Otra trampita, otra trampita. Pasamos la del fuego. Filas, filas, filas. Están jugando Beyblades conmigo. Ahí ha sido. Uy, la porquería, la porquería. Me pega. Uy. Veanlo. Uy. Es que viene con bombas incluidas. No. No, que mentira. Bueno. Ya sabemos cómo es. Hay que tener cuidado con esas cosas porque vienen con bomba incluidas. Aquí vamos rápido. Ahí. Eso, esos son los cositos que hay que tener cuidado. Trampa por aquí. Un bicho ese se atrae en la espalda. Ay. Me quemé. Me quemé. Muy bien. Muy bien. Llevamos aquí la trampa. Espérense. Ahí viene, viene. Ole. Ah, muy bien. Me vuelvo a quemar. Me vuelvo a quemar. Quizás voy a estar parado. La última vez que me agaché. Sí. Sí, da un toque. Los disquitos esos no me quieren dejar Son unos desgraciados Y ahora me estoy quemando A ver Ahí empezaron A ver Listo Que agilidad la mía Avanzamos, avanzamos Los disquitos están yendo Ahorita se activa esto Exacto Ay, 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 ay Ahí me piso, me piso Ay, ay, ay Pero ahora me la va a montar Bueno, 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 bueno A ver, ay, 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 ay Ahorita se activa Dejemos que esto caiga a eso Ah, pero no, me cogieron de parche Keringuita Y avanzamos Desactivamos Candela Listo, es que nos falta desactivar lo último Vamos, 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 vamos Ahí están los bichos esos 3, 2, 1 Desactivado Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Bien El man corre hacia allá, pero ustedes saben que al fondo siempre dejan cosas botadas Bueno, no Ah, no, sí 2 de escopeta Más pistola Hay una inyeccioncita Excelente Aquí entremos con violencia ¿Con violencia? Ah Corra, corra Uh, se salvó Venga Uy, ahí fue Sí, seguro Como apuntó Viene, viene Venga Venga ¿Tú otra vez? Lo voy a electrocutar un ratico Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Vean, para eso traje esto Suponiendo la OT No supe ni donde la OT No supe ni donde la OT No supe ni donde la OT Muerto, muerto Ay, sí Que iban las granadas Uy, uy, uy Uy, uy ¿Cómo así que iban a empezar a aparecer discos? ¿Por dónde me voy? Déjeme irme ¿Qué pasa acá? ¿Cómo así? ¿Ulgara salir? Bueno, no comprendo que pasó Ya lo tumbé, lo tumbé ¿Y aquí qué? ¿Cómo me voy? ¡Ande, ande! Se está volviendo a salir el loco ese Así no se puede ¡Excelente, pues! ¿Algo más? Casi que no ¡Hasta la puta! ¡Bravo, bravo! Si quieren me dan una jeringa, ¿no? Solo si quieren Voy a buscar a Kidman Bueno, allá está Allá está Supongo que está bien ¿Qué busca? Lo sabemos Vamos a averiguarlo No, 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 no! ¡No! No, 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 no! Pensé que no iba a pasar Oh, qué bonito Leslie puede ir a casa Puede coger el tren para llegar Sí, déjelo, déjelo, que se vaya ¿Qué? Viaja más traicionera No es tu culpa Lo siento Para Llega una y en el momento preciso No entiendes No sabes en qué se convertirá Lo sé Lo he visto No entiendes lo que quiere Rubik Pues dímelo ¿Qué es lo que quiere? Quiere a Leslie ¿Qué? ¿Tiene que terminar los deberes? No te hagas el gracioso Tengo órdenes No dejaré que se lleve a este chico Leslie es con el único que... Uy, le dio radio ahora sí Uy, le dio en el corazón Ahora sí fue Ahora sí fue Me mataron al compañero Uy, ahora sí se me cayó del parking Bueno muchachos A Riach Se pueden suscribir No olviden dar like Compartir con sus amigos Muy pronto más videos Más terror Buen día ¡Gracias!